Quisiera hacer lo que ayer, pero introduciendo un cambio No metas cambio, silario, que está el jefe por ahí Porque está de jefe, porque lo nombraron Porque es del gobierno, porque es del gobierno Porque tiene amigos, y como lo sabes Porque está muy claro, porque está tan claro Porque está de jefe, eso mismo fue lo que yo le pregunté Porque está de jefe Yo quiero bailar un son, y no me deja lucir Yo que tú no bailaría ¿Por qué está triste Ramón? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué ella no estudia? ¿Por qué ella no estudia? ¿Por qué está sin plata? ¿Por qué está sin plata? ¿Por qué no le prestan? ¿Por qué no le prestan? ¿Por qué desconfían? ¿Por qué desconfían? ¿Por qué está muy triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Quiero formar sociedad Con el vecino de abajo Ese no tiene trabajo No te fíes Sebastián ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no lo enganchan? ¿Por qué no lo enganchan? ¿Por qué está fichado? ¿Y por qué está fichado? ¿Por qué roba mucho? ¿Por qué roba tanto? ¿Por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué no trabaja? Quiero conocer a aquel Hablarle y decirle hola ¿No le has visto la pistola? Deja esa vaina a Javier ¿Por qué la pistola? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué lo amenazan? ¿Y por qué lo amenazan? ¿Por qué está de huelga? ¿Y por qué está de huelga? ¿Por qué gana poco? ¿Por qué gana poco? ¿Por llevar pistola? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué la pistola? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está tan triste? Eso mismo fue lo que yo le pregunté ¿Por qué está de jefe?